Buenas tardes Francis, buenas tardes Francis Orellana, televidente de HCH, Televisión Digital, una noticia lamentable se ha dado aquí en la colonia San Fernando, exactamente atrás de la bodega de Diunza. Aquí justamente la muerte de una dama de nombre Yorleni, Vivian Yorleni Torres, Vivian Yorleni Torres de 35 años, esta joven de 35 años se encontró sin vida en el interior de un apartamento de dos plantas, que en el mismo funciona un taller de mecánica. Y aquí, pues de acuerdo a datos que ya manejan la Policía Nacional y el cuerpo de detectives de la Dirección Policial de Investigaciones, para quitarle la vida a esta dama le pusieron una almohada en su rostro, le taparon su rostro y luego desenfundaron la pistola y le pegaron un tiro en la cabeza. Repetimos auditorio a esta noticia violenta, a este hecho violento que se ha dado aquí en la colonia San Fernando, atrás de la bodega de Diunza. Una joven de 35 años, Vivian Yorleni Torres, la han encontrado sin vida en el interior de un apartamento de dos plantas que se encuentran aquí. Como dato referencial, televidente Diablo como habla Televisión Digital, ayer celebraron una fiesta, hubo una fiesta navideña. Aquí los empleados de este taller de mecánica, aparentemente, donde la dama habría participado también en la fiesta navideña, pero la noticia es que ya hoy la encontraron sin vida y hasta ahorita, en horas de la tarde, después de tanta llamada telefónica, de tanto intento de comunicarse con ella, que no contestaba el teléfono, los encargados del taller o el propietario del taller de mecánica, sé que es su propio padre, el padre al no comunicarse con ella, vinieron aquí y en horas de la tarde, hace una hora aproximadamente, la encontraron sin vida aquí en el interior de este apartamento de dos plantas. Repetimos, Vivian Yorleni Torres, de 35 años, con un balazo en la cabeza, de acuerdo a datos que se manejan por parte de la Policía Nacional Preventiva y de los detectives de la Dirección Policial de Investigaciones. Eso es lo que ha sucedido, lo que ha sucedido, Francia y Orellana, televidente, diable como habla, televisión y tal, sobre este hecho violento que se ha dado acá en San Pedro Sula, exactamente en la colonia, en la colonia San Fernando, acá en el sector este de San Pedro, de la capital industrial del país, San Pedro Sula. Compañeras, desde este sector vamos a hacer un recorrido por diferentes lugares de San Pedro Sula para otros contactos sobre el ambiente navideño que se respira acá en la capital industrial del país, San Pedro Sula. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la tarde y noche.